Espero poderles transmitir toda la energía que me cargó este día viernes, vengo con un tema muy buenísimo, espero que les pueda encantar, que puedan aprender, que se puedan empapar de todo lo bueno que van a escuchar acá, y que lo pongan a trabajar en su vida personal. Ok, antes que nada les voy a invitar a que descansen en Dios, que pongan todas sus cargas, las que puedan estar atravesando ahorita en un momento difícil de su vida, no sé, que descansen en el Señor, porque solamente ahí van a encontrar tranquilidad, paz, gozo, no lo van a encontrar en las cosas materiales, no lo van a encontrar en el que está al lado suyo, sino solamente en Dios. Entonces, toda la tranquilidad viene solamente del Padre Celestial. Así que, cerremos nuestros ojitos, concéntrense en lo que vamos a escuchar el día de hoy, y solamente pongamos nuestra vista y nuestro corazón al cielo. Señor, en esta mañana estamos un grupo de mujeres acá reunidas y queremos invitarte que vengas y toques nuestros corazones a través de lo que vamos a hablar hoy día. Bendice nuestro día, bendice nuestro entorno, y sea lo que sea que más de alguna pueda estar atravesando en este momento, seas tú, Señor, confortando su corazón, dándole las fortalezas, la fuerza, la capacidad, Señor, de resistir a cualquier prueba. Y a hacernos entender cada día, que cada situación que pueda atravesar en nuestras vidas, siempre va a ser con un propósito, y tus propósitos siempre van a ser buenos. Bendice cada familia en este Zoom presente, bendice nuestros líderes, bendice cada chica, cada sueño, Señor. Que no nos dejemos llevar por los problemas que podamos estar atravesando, Señor. Sino que cada problema sea para fortalecernos y aumentar nuestra fe. Bendice este Zoom que sea dirigido por ti. Y gracias, Padre. Gracias por que nos regalas un día más de vida. Gracias por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestro estrecho, por la herramienta que nos ha puesto en nuestro camino, Señor, para salir adelante. Gracias por todo. Quédate en nuestros corazones. Esto lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Chicas, este, ay, qué bonito. Yo espero con alces también, tanto como todos los días, ¿verdad? Todos los días son de bendición para nuestras vidas, pero a mí me encanta poder transmitirles a través de este Zoom, porque hay tantas cosas que yo quiero enseñarles, ¿verdad? Lo poco que he aprendido en mi vida y que ustedes lo puedan agarrar y atesorar y ponerlo en práctica. Se los dije, ¿verdad? Siempre hay algo bueno y nuevo que aprender en nuestras vidas y aplicarla también, ¿verdad? Si estamos acá, ojalá y podamos retener todo y que no nos vaya a entrar por un oído que nos salga por el otro, ¿verdad? Si no es tiempo perdido y entonces, ¿cuál es el chiste de que esté acá? Hoy les traigo un tema bastante buenísimo y vamos a hablar sobre la resiliencia. ¿Alguien sabe qué es la resiliencia? Que lo pueda comentar, porque yo necesito saber qué es para ustedes ser una persona con mucha resiliencia. Les leo. O pueden abrir micrófonos si lo quieren expresar. Voy a darle chance a dos personas. El resto puede escribir, ¿sí? ¿Qué es resiliencia para ustedes? Una por una. Chicas, yo les voy a pedir de todo corazón. Si no saben, digan, yo no sé. No pasa nada. Estamos aquí aprendiendo. Pero este Zoom es también para que ustedes participen, que vayan votando el miedo, que podamos interactuar, porque si no, nunca vamos a salir de ese huequito. Ay, que me da pena hablar. Entonces, este Zoom es para ustedes también para que puedan expresarse, ¿sí? Así que cuando nosotros decimos, ¿alguien quiere compartir? Pues así, aviéntese a hablar, ¿sí? No tengan miedo. Ahí está, Mercy, mi hermosa. Abre tu micrófono, mi corazón. Chicas, si prendan su cámara, si pueden. Es tan importante la cámara cuando es de verdad para la persona que está dando el Zoom y para quien lo recibe. Si está a su alcance, préndala. Mercy, abre el micrófono, mi corazón. Buenos días, equipo. Buenos días. Feliz viernes. Pues soy sincera, no sé qué es residencia, pero voy a dar mi opinión de lo que yo creo, por lo que dice su nombre. Y perdón que no encienda mi cámara, pero ustedes saben que estoy siempre en mi trabajo. Adelánteme, lo escuchamos. Yo pienso que la residencia es cuando tenemos nuestras páginas, nuestros perfiles y no los utilizamos. Los mantenemos ahí calladitos, pienso yo. No lo utilizamos para lo que lo tenemos que utilizar. Pienso yo. Bendiciones. Gracias, Mercy, por tu aporte. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a aprender para las que no saben qué es la resiliencia, pero voy a darle chance a otra chica más que exprese para qué es usted la resiliencia. ¿Qué es resiliente? ¿Qué es ser resiliente? Se me confunde la lengua. Una chica más, por favor. Hola, hola. Sorry, tengo cargando acá mi teléfono. No estoy totalmente segura, pero no sé si es el proceso de adaptarte a cuando como sufriste es algo. Y a la readaptación de algo nuevo, no estoy totalmente segura si es algo así. Gracias, Liz. Gracias. Gracias. Ay, chicas. Ok. Esta personita que ven acá, al igual que ustedes, también no sabía qué significaba esa palabra. Ok. Pero, gracias a Dios, ya la conocí y ahora se las voy a dar a que ustedes también la puedan conocer. Esta personita que ven acá sentada, este, ha pasado situaciones difíciles. Ustedes siempre, que yo siempre se los comparto, ha pasado momentos traumáticos, este, difíciles en mi vida. Hasta ahora, hasta ahora que estoy de grande, todas las situaciones traumáticas que me pasaron en el pasado, yo las vine a sacar. De una forma u otra, yo sacaba todo lo que, todo el traumatismo que había vivido desde chiquita. Entonces, yo, más sin embargo, decía, ay, ¿por qué soy así? No me gusta ser así, muy dentro de mí. Dice, qué feo, ¿por qué hago esto? Y yo hablaba conmigo misma, yo hablaba conmigo misma, y decía, y con Dios también, ¿verdad? Porque siempre he aprendido a depender de Dios. Señor, no me gusta y no me agrada esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Poco a poco, conociendo un poco más de cómo trabajar con tu mentalidad, empecé a trabajar conmigo misma. Haciendo pequeños cambios, ¿verdad? Y indagando mi interior del por qué yo actuaba de esa manera. Entonces, ahora entiendo que todas las situaciones traumáticas que uno haya pasado, que uno haya pasado, el subconsciente viene y te la recuerda ahora en tu presente. Ok, hay dos tipos de personas. El que dice que el vaso está lleno, algo así creo que es el dicho, que el vaso está lleno, el que ve el vaso lleno, el que ve medio vaso y el que ve el vaso vacío. Algo así creo que viene diciendo como un ejemplo, ¿no? Hay muchas personas de que en la vida tienen su manera de verla, ¿sí? Entonces, hay muchas personas de que en este mismo momento, en el presente, están viendo la vida y todavía se están victimizando de lo que les pasó. O sea, hay muchas personas de que arraigándose de todas las cosas malas que les haya pasado en un futuro, en un pasado, están todavía ahí sentados y pensando en esa situación que les pasó. Pero hay otras personas que dicen, no me importa lo que me haya pasado, yo lo veo como un aprendizaje de la vida y voy a seguir para adelante. Entonces, les voy a compartir un pequeño video de ocho minutos en donde les habla un poquito más de lo que es la resiliencia. Entonces, empecé así, hablándole un poquito de mí, porque yo antes tampoco sabía que era esa palabra, pero luego vamos a concluir con el resto después de ver este video. Entonces, gracias Karen por lo que dijiste ahí. Sí, le atinaste. Muchas gracias. Muchas personas conocen la palabra, otras no. Pero en fin, acá les voy a compartir el video para explicar qué es la resiliencia. Disfrútenlo, tomen nota y autoexanimen, examínense pues. Estar fit te puede hacer millonaria. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? La resiliencia es esa extraordinaria capacidad que todos tenemos de sobreponernos a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Sí, tú también posees esta fortaleza interior de forma natural, aunque tal vez no la tengas desarrollada. Y en este video vas a aprender a hacerlo. Es un video muy completo y te animo a quedarte hasta el final. Durante décadas, multitud de investigadores han observado que ciertas personas son capaces de enfrentarse a obstáculos, amenazas y situaciones tremendamente dolorosas, mostrando una gran entereza, sin sucumbir emocionalmente y sin mostrar comportamientos victimistas. Y se han preguntado, ¿qué es exactamente lo que hace que estas personas muestren tanta fortaleza, a pesar de estar viviendo situaciones tan terriblemente desfavorables? Bien, resulta que la resiliencia no tiene nada que ver con las situaciones que vivimos, sino con una disposición interior. Ningún acontecimiento es traumático en sí mismo. No existen situaciones desesperadas, sino más bien personas que se desesperan ante sus situaciones. Personas que cuando la vida aprieta se derrumban. No se trata de la situación, sino de nuestra percepción e interpretación. Las personas poco resilientes suelen percibir la adversidad de forma negativa, sintiendo que no tienen los medios para afrontarla, y con ello anulan sus mecanismos psicobiológicos de crecimiento y fomentan una neurorrigidez que solo les debilita. Las personas resilientes, por el contrario, perciben la adversidad como un desafío y esto les permite encontrar seguridad interior. Se niegan a percibir los acontecimientos como traumáticos. Viven las adversidades y los eventos negativos sin derrumbarse, por muy dolorosos que estos resulten. Y todos podemos aprender esto, como vas a ver a continuación. Aunque nuestro enfoque inicial sea negativo, podemos aprender a percibir nuestras situaciones de vida de forma diferente para replantearlas en términos positivos. ¿Cómo puedes entrenar y fortalecer esta resiliencia que ya está en ti y forma parte de tu inventario natural? Bueno, pues he recopilado tres estrategias muy fáciles de incorporar en tu vida. Vamos a verlas. La primera estrategia es contarte otra historia. Todos tenemos un narrador interno que tiende a exagerar. Cuando vivimos tiempos difíciles, este narrador suele decirnos que será así por siempre. Cuando se trata de imaginar el impacto y la duración de los eventos dolorosos, y proyectar estos eventos dolorosos hacia el futuro, tendemos a exagerar muchísimo. A esta conclusión han llegado los doctores Tim Wilson y Dan Gilbert, que en sus estudios de pronóstico afectivo han encontrado que las cosas malas nos hacen sentir mal, pero no por tanto tiempo como pensamos, ni con tanta intensidad. Las personas solemos aferrarnos a la desesperación con mucha facilidad, pero rara vez llegamos a experimentar esos extremos que habíamos imaginado. El doctor Wilson explica que, del mismo modo que nuestro sistema inmunológico nos defiende de agentes infecciosos, poseemos un sistema inmunológico psicológico que cura nuestras heridas emocionales. Según su investigación, nuestra mente inconsciente utiliza este mecanismo para ayudar a la mente consciente a relativizar nuestras vivencias dolorosas, de modo que con el paso del tiempo, el narrador interior comienza a contarnos una historia más agradable. Aunque la voz interior tienda al dramatismo, con el tiempo todo se va reenfocando, gracias a este sistema inmunológico psicológico, y la mejor forma de favorecerlo es mantener siempre una actitud resiliente. Cuando vivas situaciones adversas, no te creas la terrible historia que tu mente te cuenta tan fácilmente. Cuestiónala, y ábrete a la posibilidad de que tal vez tu mente esté equivocada y las cosas no sean tan dramáticas como parecen. La segunda estrategia tiene mucho que ver con la primera. Cambia tu actitud. Con una actitud negativa, el camino hacia la resiliencia se vuelve espinoso. Cuando nos negamos a considerar la posibilidad de percibir los eventos negativos como oportunidades de crecimiento, y en lugar de ello nos dedicamos a seguir victimizándonos, la resiliencia sigue durmiendo en su guarida secreta. La actitud es uno de los nutrientes principales que ayuda a que nuestra resiliencia se exprese. Con una actitud de crecimiento, encontraremos que muchas de nuestras fortalezas siempre estuvieron ahí, pero nuestra ceguera nos impedía verlas. Una buena forma de cultivar esta actitud, como dije, tiene mucho que ver con la primera estrategia. Es parecido a contarte otra historia, pero en este caso somos mucho más específicos. Cambiamos los típicos pensamientos derrotistas por pensamientos resilientes, expansivos y edificantes. Por ejemplo, en lugar de No puedo, esto no me sale bien. Me rindo. Suficiente, a sí mismo está bien. No puedo hacerlo mejor. Es demasiado complicado. No soy lo suficientemente fuerte. Me culpo por mis errores. Nunca lo lograré. Podemos comenzar en su lugar a decirnos cosas como ¿Qué más puedo hacer para mejorar? Probaré algo nuevo. ¿He dado lo mejor de mí? Siempre puedo mejorar. Esto me llevará algún tiempo. ¿Puedo fortalecer mi resiliencia? ¿Mis errores me ayudan a mejorar? Seguiré aprendiendo. Ahora bien, está claro que para poder hacer este cambio o reenfoque, necesita ser consciente de los pensamientos indeseables, lo cual requiere de cierta destreza. Muchas veces suceden de forma tan automática que ni nos damos cuenta. Y si no nos damos cuenta, difícilmente vamos a poder reorientar nuestro pensamiento. Es por ello que yo siempre recomiendo la práctica de mindfulness o atención plena como una vía hacia el florecimiento de esta autoconciencia. Con práctica vas a ver claramente todo lo que tu mente pone delante de ti, vas a aprender a tomar distancia de tus pensamientos perniciosos y vas a poder escoger un cambio de actitud ante la vida. El mindfulness es fundamental, así que te animo a incorporarlo en tu vida. Y la tercera estrategia es enfrentar tus miedos. Muchos profesionales utilizan la llamada terapia de exposición para ayudarnos a cambiar las asociaciones negativas que en el pasado establecimos con determinados estímulos. Si hay algo que nos aterra, hay una forma muy eficaz de enfrentarlo. En lugar de luchar con ello o resistirnos, nos exponemos lenta y repetidamente a eso que tanto nos asusta. Por ejemplo, si nos aterra la opinión ajena y esto nos convierte en personas poco sociables y comunicativas, nos exponemos en pequeñas dosis a ese miedo que nos bloquea. Podemos acudir a reuniones e interactuar más de lo habitual. De este modo vamos superando el miedo a través del acto sostenido de enfrentar las emociones que tanto nos molestan. La idea de esta estrategia no es eliminar nuestros miedos de un plumazo, sino entrar en contacto con nuestro valor y nuestra resiliencia. Recuerda siempre que no se trata de dejar de tener miedo, sino de seguir adelante a pesar del miedo. Resumiendo, todos poseemos esa capacidad natural de superar adversidades llamada resiliencia. La resiliencia está íntimamente ligada a nuestra percepción. Cuando percibimos la adversidad como un desafío que podemos superar, nuestras capacidades interiores emergen. Cuando percibimos la adversidad como una amenaza ante la cual no tenemos nada que hacer, anulamos los mecanismos psicobiológicos de la resiliencia. La resiliencia puede ser entrenada y desarrollada. Podemos aprender a percibir los estímulos de forma diferente para replantearlos en términos positivos. Cuanto más nos esforzamos por ser resilientes, más reforzamos esta capacidad. Pero cuanto más caemos en actitudes victimistas y derrotistas, más se atrofian nuestras fortalezas interiores. Ser resilientes, en definitiva, es una habilidad que se refuerza con el uso y se atrofia con el desuso. Hacer uso de nuestra resiliencia empieza siempre con una decisión consciente. Y cuanto más la cultivamos con nuestro esfuerzo, dedicación y persistencia, más se vigoriza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. A ver, chicas, ahora, ¿qué tal? Dicen que la resiliencia es como que tratar de cambiar, como por ejemplo... Es tratar de cambiar, es la capacidad de superar cada cosa traumatizante que viviste en tu vida para ser mejor tú como persona. Es decir, ok, me pasó esto, no voy a vivir mi vida, no voy a vivir mi vida victimizándome por lo que me pasó. Me pasó, me pasó, me deja una enseñanza, pero yo sigo adelante. Eso es ser resiliente. ¿Quiere practicarla? Empiece hoy. Podemos empezar desde nuestra casa. Tenemos un marido conflictivo, por decir así, voy a ser resiliente y la amargura de mi marido no me va a afectar a mí. Yo voy a mantener mi paz, porque es mi paz y nadie me la quita. Podemos empezar ahí. Me di un tropezón en el dedo. Ay, pero es que cuando uno se tropieza en el dedo, ¿verdad? Cómo duele hasta el alma. En vez de decir la palabra, porque quiero una vez se nos sale, chicas, usted voy a mantener la paz. Y haciendo esas cositas pequeñitas, usted va a ir poniendo en práctica el ser resiliente y mantener y saber en la situación en que usted se encuentra. ¿Sí? Chicas, a lo largo de mi vida, yo viví como, yo sufrí maltrato infantil, ¿verdad? Yo cuando estaba chiquita, sufrí maltrato infantil. Entonces, eso fue como que yo decía, ay, ¿por qué me trataban así? Yo no me merecía que me trataran así. Lastimosamente, pues, me tocó pero antes yo me reprochaba mucho por las cosas que me pasaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Entonces, todo tiene un porqué, incluso hasta las malas cosas. Ahora, entiendo que Dios las permitió en mi vida para hacerme una mujer más optimista, más fuerte, más llena de fe y llena de fortaleza. Entonces, bien pueda que haya pasado o estuviera pasándome la vida lamentándome por lo que pasó. Pero ya pasó, la vida sigue y voy para adelante. Entonces, si yo me quedo acá pensando, ay, ¿qué por qué me maltrataban? ¿de qué por qué me decían cosas verbalmente muy malas? Yo voy a empezar a tratar así a los demás, ¿verdad? Porque vengo herida. No, yo voy a romper ese lazo traumatizante que me tocó vivir en el pasado y voy a seguir adelante siendo una mejor persona. Sin importar lo que me haya pasado, yo voy a tratar de mejorarme a mí misma y tratar de tener también que darle a los demás. No puedo ir en la vida herida e hiriendo a los demás. Tenemos que empezar a romper cualquier patrón que hayamos pasado traumatizante y empezar a practicar la resiliencia. Ok, ¿me pasó esto? No pasa nada. Me pasó, me pasó, de acá voy a agarrar una enseñanza y voy para adelante. Voy a mejorar y voy a empezar a construirme a mí misma de toda la situación que me haya pasado. ¿Verdad? Entonces, esto es el ser resiliente. espero de que ustedes puedan trabajarlo y es algo que se desarrolla. Uno no nace con eso, es algo que se desarrolla, pero está en uno el empezar a construir cosas buenas o si estamos quebradas empezar a construir o a sanar esas cositas, esas cicatrices que a lo mejor podemos estar arrastrando, sacar de esas cicatrices, ok, la cicatriz queda, pero yo me curé, ¿sí? No importa, hay que saber vivir con las cicatrices, chicas. No sé si quieren hablar algo antes de pasar a las actividades. ¿Quién quiere? Rosario, había abierto su micrófono ahorita, pero no sé si ya quería hablar, ¿alguien más que quiera decir algo? No, ok, Mercy, vas a decir algo. Guau, increíble. Es demasiado interesante esta información. Yo les quiero compartir un poquito una experiencia que a mí me pasó y sin yo saber lo que era esto, creo que lo puse en práctica. En el 2015, mi hijo pequeño fue diagnosticado con cáncer y cuando a mí me dieron el diagnóstico en ese momento mi mundo se derrumbó, todo, todo, todo se derrumbó. pero un día me senté en mi carro y le dije adiós, no permitas que esta experiencia amargue mi corazón y si de mi boca va a salir un reproche hacia ti, hazme muda porque no quiero saber el por qué estoy pasando esta situación sino el para qué. Demuéstrame para qué yo estoy pasando esta situación y hoy siete años después Dios me ha dado la respuesta que fue para ser una mejor persona. No estoy diciendo que era mala pero desde ese momento para acá la perspectiva de vida mía cambió totalmente. Así que sí tienen razón cuando dicen que es de de activar ese poder que tenemos en nosotros porque si no yo me hubiese tirado a morir. Bendiciones gracias mi corazón por abrir tu corazón siempre hay un un por qué y para qué verdad recuerden que el enemigo siempre nos va a querer robar nuestra paz nuestra tranquilidad nuestra tranquilidad pero es por eso de que nosotros tenemos que trabajar en nosotras y refugiarnos en el creador que solamente con él vamos a salir victoriosos de cualquier situación no importa lo que les haya pasado o que podrían estar pasando recuerden venimos aquí a este mundo a ser felices es un mundo no tan bueno hoy en día pero tenemos que saber vivir en él a pesar de lo que esté a nuestro alrededor entonces espero que les haya quedado muy bonito y claro que es lo que es la resiliencia recuerden ustedes pueden sacar su mejor versión misma su mejor versión de ustedes mismas de cualquier situación entonces voy a pasar a las actividades y hoy voy a estar enseñándoles cómo montar las fotos y también chicas de cómo nosotros podemos hablar de la oportunidad en las historias recuerden de que otras veces solamente estamos postulando productos productos y no estamos prospectando para los potenciales distribuidores entonces tanto como que vamos a hablar del producto vamos a hablar de la oportunidad entonces primero antes que nada voy a compartirles cómo yo hago los automontajes para que mis fotos se vean bonitas en las historias cuando yo voy a hablar del producto perdón de la oportunidad entonces cuando yo quiero bajar historias hablando de la oportunidad me voy a ir siempre a Telegram en Telegram si usted no le está sabiendo dar un buen uso chicas entonces no están haciendo nada tienen que usar cualquier herramienta que nos proporcionan acá en este chat en este grupo para que usted pueda sacar su máximo provecho en todo ok entonces usted quiere hablar de la oportunidad es nuevita y no le fluye me voy a ir a Telegram y voy a bajar contenido que me ayuden a a editar fotos ponerla en mis fotitos y con ponerla en mi foto ya va la presentación y hablando del digamos de la oportunidad creo que por acá tengo algunas fotos ya archivadas si tienen pregunta levantan manos yo abro micrófono para que ustedes puedan hacer sus preguntas ok por acá tengo Telegram digamos que yo quiero hablar de la oportunidad todos estos cosas que ven por acá estas fotitos así lo vamos a encontrar en Telegram o en cualquier chat de apoyo entonces yo ya los bajé de Telegram e incluso del mismo Telegram las podemos mandar a la aplicación que vamos a tener en uso y así evitamos recargar de memoria nuestro teléfono entonces voy a seleccionar esto y recuerden no solamente vamos a bajar por bajar sino que vamos a hacer vamos a bajar nuestros postulados en orden yo utilizo la aplicación de PixArt ok la que pueden ver a la segunda donde dice Amazon Compras PixArt voy a seleccionar PixArt y ahí ya me tira la foto comenten con el número uno si me van siguiendo no quiero correr chicas ok 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 entonces ya bajé la foto pero quiero hacerle un automontaje entonces lo que voy a hacer es acá donde está la opción agregar lo pueden ver agregar ahí lo voy a presionar entonces como yo ya tengo mi álbum donde tengo ya las fotos limpiecitas y guardaditas me voy rápidamente a ese álbum y voy a elegir una foto digamos que voy a poner esta añadir entonces acá podemos bajar solamente la foto así pero yo quiero que no salga fondo en mi foto lo que voy a hacer es en la misma aplicación me da la opción donde dice recorte van siguiendo la pantalla recorte ok recorte selecciono recorte y ahí me hice persona si ahí estoy recortando la foto pero no no se ve no se ve la pantalla chicas chicas les sabría está negro la pantalla ok ok entonces acá voy a seguir vamos a ver si si es en ese paso que se me pone oscura entonces le voy a recorte persona le doy persona ahora si se ve verdad chicas si si ahora si le doy personas entonces yo quiero que por lo menos salga la computadora ok entonces voy a empezar a aquí con el dedo con el dedo a seleccionar para que salga también mi computadora ok acá me da arriba está como un un circulito con una raya por la mitad al lado del del checklist vean así se va a ver supongamos que así se va a ver entonces yo lo vuelvo a poner así y le doy acá listo verdad listo y vean con el dedo acomodamos y miren que bonito se ve sin fondo ok entonces acá vengo y le doy ahí guardar guardar lo guardo y así sucesivamente voy a ir bajando fotos en el resto no guardar me salgo en el resto de los otros cuadritos que bajé para bajarlos vean es muy ok entonces voy a hacer este nuevo este otro rapidito me voy lo llevo a pixart y voy a hacer lo mismo voy agrego la foto agregó la foto recuerden siempre les decimos que traten de tomarse muchas fotos bonitas donde haya mucha claridad para que pueda usted resaltar en la en la imagen ok entonces voy a poner aquí voy a poner esto añadir le recorto nuevamente persona le doy persona y ahí estoy ya ¿verdad? aquí cerrar entonces ahí ya ya tengo digamos el contenido y rápidamente pues me voy a instagram y ya tengo que bajar para hablar de la oportunidad recuerden que el último postulado que usted haga lo van a hacer si es que son tres tres fotos seguidas las que va a postular el último siempre tiene que ir con tiene que ir con una con la encuesta aquí ya tengo digamos para bajarlo pero en la última foto recuerden siempre que tiene que ir la encuesta esta este no es preguntas no tampoco encuesta ahora está diferente creo que esto no estaba ok dice ok te interesa te gustaría trabajar te gustaría trabajar desde casa pongámosle podemos hacer la pregunta que nosotros acabamos de poner si acá que tengo que hacer o si no quieren poner solamente si por supuesto ok recuerden va a ser una pregunta positiva una respuesta positiva con otra positiva no vamos a poner si ni no nada solamente así verdad si no porque va a haber gente que le va a poner no entonces siempre tiene que hacer algo como para que la gente se vaya a equivocar también y tal vez por equivocación votó en su encuesta y pero usted ya va a tener esa excusa como para acercársela a esa persona y pregúntale en mi corazón vi tu votación en mi story me gustaría saber si estás interesada en saber de la oportunidad o mi corazón vi tu encuesta acá te bajo información detallada así es como podemos agarrar a las personas verdad entonces es así como nosotros vamos a postear en nuestras en nuestras historias hablando de la oportunidad ok y ya saben tienen que bajar esa aplicación o bajar cualquier aplicación que pueda hacer esto y este es contenido ya para de su trabajo es contenido parte de su trabajo tienen preguntas adicionales sobre esto jen solo quería agregar agregarte ahí quédate ahí donde estás miren este tipo de historias son perfectas para ponerlas digamos por ejemplo recuerden que las historias en las historias tiene que ser un contenido variado que no todo puede ser producto no todo puede ser negocio entonces este tipo de historias son perfectos por ejemplo cuando estamos en el parque con los niños que los mostramos jugando a ellos y después sigue la historia ahí ok porque porque es el mensaje cuál es el mensaje los niños o estás en casa con tus hijos ponen una historia riéndote con tus hijos jugando con tus hijos algo que muestre la calidad de vida que gracias a esta oportunidad tú vas a tener o estás teniendo entonces este tipo de historias es perfecto para después de un evento en familia acostumbres en digamos que si en la noche ustedes dejaron historia del negocio no no se levanten hablando del negocio otra vez digan buenos días y entrelazadas van este tipo de historias que ya hacen referencia a la oportunidad gracias a mi corazón está buenísimo gracias a ti por el soporte allá atrás siempre hay cositas que se le escapan a uno y si no solamente va a hablar producto producto o negocio negocio también de que usted está disfrutando una libertad de tiempo que otro trabajo no se lo da yo soy de las personas que siempre decía tener libertad de tiempo gracias a dios hoy lo tengo entonces esas son las cosas que yo tengo que hablar oh my god me recuerdo o sea la historia siempre va a ser como un story time hablando de su vida no todo pero cosas en la cual usted va a motivar a otras personas las va a inspirar oh miren esta chica está haciendo esto y hacía esto yo quiero como ella también quien no busca tener libertad de tiempo chica todo mundo verdad todo mundo entonces así como vamos a bajar historias hablando de la oportunidad o del producto pero también recuerden si van a comer tómenle foto dicen la gente que es muy mala maña darle de comer primero los que están en las redes sociales antes de nosotros no pasa nada háganlo porque nosotros somos network trabajamos a través de las redes sociales y siempre vamos a tener que tener un contenido rondando nuestras historias porque la gente está presta a sus historias díganme si no entonces si usted es de las personas que solamente está publicando producto 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 vamos a aburrir a la gente verdad no queremos esto entonces las cosas esos cuadritos dice donde encuentro esos cuadritos lo puede encontrar en cualquier chat en este caso yo lo encontré acá por acasito usted va a encontrar contenido vean todo esto es contenido para sus historias vean incluso en eso usted se está tratando la caída de cabello tómese una foto con el producto mostrándose usted siempre con el producto y hace el automontaje y lo pone acá o sea hay que usar la creatividad para hacer nuestro contenido entonces en cualquier chat usted escárbele escárbele que ahí va a encontrar de todo vean por acá vean si ustedes no están en este chat comenten en el chat de messenger para poderlas agregar ahora bien les voy a hablar de otro tema les quedó claro de dónde podemos sacar contenido para hacer nuestro contenido comenten con el 2 se llama pixart gracias ok están en tele búsquenle en alcanzando sueño escárbele si usted apenas entró anoche a la compañía a a a nuestro equipo la van a agregar a estas historias y rápidamente vean digamos que es este me voy rápidamente acá arribita y acá me dice medias miren chicas tenemos que aprender a curosear cada aplicación cada chat de apoyo ok todo es de apoyo y refuerzo para nuestro negocio acá me encontré todo el contenido vean y si no hacen nada pues porque no quieren de ver pero ya no podemos hacer más nada entonces acá están los chats tienen que escarbarle buscarle y bueno ahora me voy a ir con otro tema ya quedó claro bien usted a la hora también en su facebook y yo también me lo me lo pongo me lo agarro chicas a la hora de interactuar con las personas tampoco va a estar hablando solamente de usted no solamente de del producto sino también la interacción por ejemplo hay ahí mismo en el chat de telera va a encontrar herramientas para que usted pueda interactuar con las personas entonces yo por acá tengo esto no ese no es para interactuar ok esto es como para el host a post también chicas pero por ejemplo si usted quiere bajar algo hablando del producto miren los resultados de Sofía la limpieza de color entonces hacemos este publicado lo voy a poner en privado solo para hacerle la demostración entonces acá lo publico y rápidamente una vez publicado ok rápidamente como vean ahí dice comenta ahí está la flechita entonces ahí mismo yo voy a bajar un resultado de antes y después de antes y después digamos que es este ahí y no solamente bajarlo también también podemos poner los resultados de fulana verdad actualizar así así la gente va a ver lo que tú pusiste miren los resultados de ay me equivoqué recuerden tienen que tratar de que los nombres coincidan si vieron el error que cometí yo solo fui y publiqué y qué pasó en el comentario puse Carmen Carmen cuando en el postulado dice Sofía esas son las cosas y pequeños detalles que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta leer antes de publicar entonces estas son las cosas de como usted también puede bajar postulados hablando del producto y en el comentario bajar un resultado ok porque si bajamos de esta manera también muchas veces muchas veces contenido de esta manera así mira los resultados y ya luego me voy rápidamente así este desbarache a mí no me gusta sinceramente y no se los recomiendo que lo hagan porque su perfil va a lucir sucio y vienen y lo publican así sinceramente a mí no me gusta entonces vamos a tratar de ser ordenadas hasta lo que vamos a publicar para que nuestro perfil siempre luzca limpiecito ok así no así no ok así no así sí comenten con el 3 si me van siguiendo me encanta ok gracias gracias chicas ok muy bien esta es una manera en la cual nosotros vamos también podemos utilizar para hablar del producto para compartir resultados porque hay gente también que ay no no quiero ver la historia pero no importa nosotros vamos a tratar de salir hasta en la sopa las personas verdad recuerden la interacción es muy importante para que ellos puedan ver nuestro nuestro contenido otra cosa que les quiero hablar es este ok digamos que usted quiere relajar con la gente relajar bromear interactuar voy a hacer un postulado donde diga a los cuantos años fuiste mamá yo a los 19 así boom se va ahí va a empezar el montón de gente lo publico este es para postulado de interacción todas las personas van a ver van a empezar a comentar las mamitas que tú tienes agregadas en tu facebook van a empezar a comentar y esa es una manera de poder interactuar ojo a la hora de que una persona viene y le comenta en su postulado de interacción usted rápidamente va a ir y le va a comentar si usted le va a ir a comentar por ejemplo ay me escribió Julia oh dice yo a los a los tantos años entonces ay que bien mira así no sé algo un emoji un me encanta un like lo que sea ahí ya va a estar usted interactuando con esa persona en su postulado ahora bien hubo un entrenamiento de host a post en donde casi es parecido lo que vamos a hacer para que las personas hagan un postulado por nosotros ¿verdad? por ejemplo yo puedo publicar oh quien me permitiría hacer un quien me permite quien me permite esto es para el host a post cuando usted hace este tipo de postulado quien me permite hacer una publicación de mi negocio en su perfil va a haber gente de tan buen corazón que le va a empezar a contestar yo ok y cuando usted haga este tipo de postulado usted tiene que estar preparada para que cuando esas personas vengan y le comenten usted ya tiene como que contenido le va a mandar ok llegó ahí Julia nuevamente y me dijo yo te ayudo yo con gusto yo rápidamente voy a mi galería en este caso lo tengo por acá que barbaridad chicas les fallé entonces pero bueno no pasa nada les fallé chicas entonces me voy a telegram entonces yo rápidamente yo voy a tener que tener mi contenido mi contenido para poderle mandar a Julia si se dan cuenta yo no tengo tengo un álbum de esto no lo encuentro pero bueno es este tipo de contenido el que usted va a utilizar para que las personas hagan la publicación por usted entonces ok aquí está hablando del café ya tengo la fotito ahí del café pero esto ya tiene que estar hecho no va a estar esperando ahí corriendo haciéndolo así como yo lo estoy haciendo ahorita porque eso le va a causar estrés dolor de cabeza mal humor y de todo ahí está acá le voy a poner mi amiga Jen e incluso usted puede poner hasta su número de teléfono no sé si lo recomiendan las líderes algunas veces yo pongo mi número de teléfono entonces yo siempre lo recomiendo a poner el número de teléfono porque hay gente que no no sabe usar bien las redes sociales y lo que hacen es coger un lapicito mirarlo y lo escriben para poder tener llamar ajá entonces mi amiga acá Jen y luego gracias entonces yo pongo por acá comente la palabra café o ponen incluso esta misma aplicación le da la opción chicas de buscar emojis con el con el whatsapp ok bien no sé si solamente sea a mí pero no no puedo ver la pantalla yo creo que es mi internet mi corazón me salgo ok este bueno ahí en esa misma aplicación del pixart no se puede ver la pantalla tampoco voy para atrás pero ahora lo ven no tampoco cerrar ok bueno este si pueden ver este es el tipo de contenido el que uno tiene que tener chicas a la hora de hacer su postulado ok su contenido con automontaje es decir este digamos que Julia me dijo Jen yo te ayudo a poner un postulado en mi perfil yo rápidamente voy a ir a galerías cojo esta foto y se la mando hola mi hermosa muchas gracias por apoyar mi negocio yo creo que ya ya aprendieron mucho en el josa post pero cuando eso pase cuando hagan ese tipo de postulado ustedes ya tienen que estar lista con este contenido ok si chicas e incluso acá donde yo le puse el emoji del whatsapp yo pongo mi número de teléfono ok porque la mejor manera de contactarnos es a través de whatsapp se nos hace más fácil en lo personal es más fácil para mí que un mensaje normal ok entonces hay alguna pregunta algo que quieran saber yo tengo una pregunta si en el whatsapp como apenas lo bajé otra vez pero lo bajé de negocio tiene que ser de negocio o puede ser no más regular yo lo tengo de negocio les voy a abrir por acá rapidito por qué razón porque ajustes por qué porque ahí me da la opción de poner mis links vean que acá puesto todo sobre nutrición belleza pérdida de peso ayudándote a generar ingresos usando las redes sociales ok de empresa lo tengo yo pero es opcional ok porque yo lo tengo de empresa porque yo puedo publicar también incluso ahí mis links verdad ahí tengo mi link de tienda ahí tengo mi link de tienda y también tengo mi link de de influencer recuerden de que ustedes también tienen su link de influencer y lo pueden utilizar también para qué porque hay personas de quien ok no pasa nada no te textean ahí pero de repente llegan a este link en este link ya llenan un formulario directamente y te cae a tu e-suit ok a mí me han contactado muchas personas utilizando este link y ya luego te dejan su correo electrónico ellos en un formulario eso me encanta esta opción a mí me gusta porque ya te dejan su número de teléfono y tú les llamas directamente te dejan tu correo electrónico y tú les puedes escribir por ahí pero la mejor manera que yo utilizo es que cuando me caen esos tipos de mensajes yo directamente agarro su número de teléfono y vean voy a copiar esto les voy a enseñar cómo se ve copiar se lo voy a mandar aquí vengo ese es mi mi link de influencer que la compañía te lo da me voy y le hago clic ahí claro que esto yo ya también lo tengo configurado en mi si ustedes también lo pueden configurar que dice acá habla una corte breve historia mía forma parte de y dura ha sido de mucha bendición en mi vida y la vida de mi familia cada usted que quiera bueno usted puede ir a su y lo puede configurar y poner una corta historia yo lo puse ahí si pueden ver disfruto tanto trabajar desde la comodidad de mi casa sin tener que descuidar a mis hijos esto para mí es lo mejor mi historia mira gracias a esta oportunidad he logrado mejorar mi salud y eso era uno de los puntos más importantes el cual me motivó a entrar todos tenemos un por qué el por qué llegamos acá es una corta historia y bueno acá rápidamente vea la gente ya pone mi nombre es fulana correo cómo van a aparecer en facebook en instagram todas esas cositas a usted le sirven para seguir esa persona y que esa persona también empiece a seguir a usted el número de teléfono el correo y todo eso country háblame de tus metas cuál es tu ocupación cuál es tu interés para poder influenciar a las personas qué es como un dinero extra podría servirte para tu familia estás tú interesada empezar cuál social cuál plataforma de las redes sociales me encontraste donde me contactaste entonces ahí dice donde vive y ahí te dice ok summit te cae a ti directamente a tu te cae un correo y te dice la fulana fulano o un nuevo prospecto te está contactando ya rápidamente tú vienes agarras un número de teléfono vienes y le da la hermosa recibí un correo y ya tú empiezas a hablar de la oportunidad por medio de una llamada a mí me gusta esta herramienta de verdad y recuerden si no están seguras de lo que van a decir piénsela pero igual aviéntense porque si o si usted tiene que hablar con las personas y les tiene que explicar de lo que está haciendo ok preguntas tienes que bajar la aplicación directamente borrar la vieja antigua y bajar whatsapp de empresa es diferente ok son dos diferentes aplicaciones el whatsapp normal y el otro es whatsapp de empresa ese es el que tienes que bajar e incluso tienes tienen la disponibilidad y la opción de poner fotos de sus productos crear álbumes en esa en esa plataforma de whatsapp de empresa y me encanta preguntas lo del links de influencer ustedes lo pueden encontrar en su e-suite y se van a ir a ajustes ok en ajustes ahí van a encontrar la forma que tienen que usted actualizarla la forma de influencer ok preguntas una por una por favor ya casi nos vamos retirando espero que lo que hayamos hablado les vaya a servir de mucho tengo otra pregunta ahí en el whatsapp de negocio te pregunta el nombre de tu negocio pones tu nombre o pones el nombre de e-word no tienes que poner el tuyo la gente va a contactar a viviana ok no va a contactar a viviana la gente nos van a comprar por usted yo le compré a jen entonces la compañía si nosotros somos distribuidores de la compañía pero las personas nos van a comprar a nosotras ok así le hice nomás que ya está segura gracias ok chicas si no hay más preguntas por el día buenos días buenos días yo sí tengo una pregunta yo tengo mi whatsapp y tampoco no lo tengo de empresa y ahí tengo toda la información ya de hecho pues lo poquito que he hecho este mi mi mail check ya está configurado con mi whatsapp si yo hago ese que tú me dices de bajar el que es de negocio no se va a perder nada de lo que ya tengo no tus mismos contactos van a parar ahí mira así así lo van a encontrar what business ok ok gracias si tus mismos contactos van a parar ahí incluso tienes que nuevamente actualizarte actualizarte en el aspecto que tienes que empezar a poner tu horario si lo quieres ver visible a las demás personas que luzca profesional si profesional es un negocio o si es seria pero recuerden vamos a poner foto de producto vamos a poner una foto nuestra propia para que la gente vea quién están contactando la misma foto que van a tener en tiktok la misma foto que van a tener en instagram y en facebook tiene que ser la misma para que las personas no les cueste encontrarnos si bueno gracias las conversaciones si se borran chicas ok las conversaciones si se borran pero los grupos y todo va a parecer igual o sea lo que yo quiero saber es eso si no se va a perder los grupos y todo lo que tengo hasta ahorita no no se te pierda muy bien muchas gracias con gusto si mi yen solo quiero agregar a eso el whatsapp business las conversaciones no se pierden siempre y cuando ustedes le hagan el backup ok o sea cuando ustedes estén antes de pasar a whatsapp business vaya si ajustes y háganle el backup eso significa como que guarda todo ahí en el drive o si tienen iphone en el iCloud no sé cómo se llame en iphone pero usted vaya a la aplicación y hágale backup es así se llama entonces ya cuando abre el business whatsapp ahí le van a salir y ahí le va a salir hasta las conversaciones si usted hace eso a mí no he podido yo hacerlo porque yo tengo tantas conversaciones y está tan pesado que no me pasa por eso no he podido ponerlo a business porque se me pierden todas las conversaciones porque no logro hacer el backup creo que así se dice el backup es como que tú guardes las conversaciones ahí las tengas guardadas para que cuando cambies a otro dispositivo no se pierdan entonces les dejo ese datico ok por si no sabían gracias mi Gis hermosa otra cosa que les quiero decir acá dice que tienen las 24 horas chicas es un negocio que manejamos desde nuestra casa si podemos tenerlo 24 horas pero también es un horario que nosotros también lo vamos a manejar no vamos a querer pasar quemadas verdad es una recomendación muy buena y muy sana si usted quiere puede contestar pasar contestando las 24 horas pero también la gente tiene que respetar que tenemos una vida en la cual vamos a dedicar ciertos tiempos para contestar verdad no cuando se nos ronca la gana sino que saber contestar en cualquier momento que nosotros tenemos esa disponibilidad y en el momento que nosotros estamos utilizando cierto horario para contestar es una recomendación bastante muy bonita también recuerden no vamos a querer terminar quemadas ok exacto gracias bien por eso exacto chicas ustedes no pueden estar disponibles las 24 horas para las personas porque si no recuerden si no controlamos nosotros nuestro tiempo alguien más bien y lo controla pero Michelle tenía la mano alzadita Michi déjanos saber qué querías aportar algo también me escuchan algo que me gusta mucho del whatsapp business es que usted también puede colocar como un mensaje que se autorresponda a las personas hagamos usted puede colocar un mensaje programar un mensaje del día que cuando alguien te responda tú también le digas hola tú hola cómo estás o también el mensaje de que ya cuando tú no estás trabajando él se autorresponde y dice en este momento no te puedo o sea como un mensaje personalizado en este momento no te puedo contestar pero con mucho gusto te puedo déjame tu mensaje y yo después te puedo devolver la llamada o lo que vayan a decir pero eso es lo bueno del whatsapp business de que tú misma puedes configurar el mensaje de bienvenida tanto el mensaje ya cuando tú no estás disponible y lo bueno es que hasta a veces ni a ti te suena como si tú dices ok quiero pasar un tiempo con mi esposo con mis hijos de que no o sea no porque cuando estamos en el negocio hay veces vemos que es una cliente y uno es desesperado para que no se le vaya a ir la clienta porque uno no le responde pero es la manera también de educar a los clientes de que te que te digan o sea como que si el cliente te va a comprar te va a comprar a ti no se va a ir con alguien más porque no es como una competencia pero entonces eso es lo que me gusta del whatsapp business de que también les deja los mensajes tanto de bienvenida como cuando ya tú no estás disponible por ejemplo hay mucha gente que vive en el otro lado del país y te habla de pronto cuando en tu lado es la una de la mañana para ellos son las diez de la noche entonces muchas veces cuando mandan esos mensajes pues es la manera de dejarles saber de que de que tú la vas a ayudar pero no en el momento porque no estás disponible en el momento entonces la verdad a mí sí me gusta mucho el whatsapp business o sea nada más por eso porque te da la flexibilidad de poner tu propio horario porque a veces ustedes saben que las que tenemos hijos tenemos un tiempo en la noche en que en la realidad no estamos disponibles y si no o sea no hay manera las que tienen bebés se les cuesta un poco más ya cuando los niños están un poco más grandes son más educables y mucho más fácil pero eso es lo bueno de ese whatsapp business y además no tienes que pagar nada o sea como Gis que tiene tanto 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 pues sí es muy difícil pero por ejemplo las que están empezando que tengan la posibilidad de pasar todas esas conversaciones ahí es súper o sea es una herramienta súper buena y súper fácil solamente eso mi reina gracias gracias mi corazón por tu aporte sí mira acá les taché mensaje de bienvenida mensaje de ausencia qué chivísimo va todo bien fácil y se puede chicas solamente que hay que mejorar hay que mejorarlo ok estamos aquí para aprender cada día Teresa Flores tiene la mano arriba hola hola mi corazón ¿me escuchan? sí ok mi pregunta o más bien mi petición es que sería que si nos pudieran hacer como un videíto donde poder hacer todo esto paso a paso y cómo hacer como el el influencer también hacerlo paso a paso para nosotras las nuevas y poder hacerlo y poner toda la información pues bien para que la gente pueda entrar o hacerlo fácilmente entonces prácticamente eso y también si ya pasando como la información a este nuevo el nuevo app de de whatsapp ¿se puede eliminar cierta información en el whatsapp regular? lo único que no se te van a pasar son las las conversaciones a menos que le des el backup antes de borrarla para cuando ya bajes el nuevo whatsapp que te venga de regreso la conversación ¿cierto Gis? exacto cierto y y en los videítos mi hermosa de lo de la lo del influencer eso ya está todo en youtube ok yo les voy a mandar el canal y voy a enviarles porque hay un canal en el canal de youtube hay una carpeta que se llama como se llama así como y ahí van a encontrar en esa carpeta eso como personalizar tu página y ahí está el mismo el de influencer ok el de influencer es exactamente lo mismo que ponemos en el eSuite para que aparezca nuestra página solamente que ponemos copiar y pegar y lo ponemos en influencer por si la persona entra a diferente plataforma vea lo mismo ok pero ahí está creo que se los voy a mandar aquí directamente que creo que lo tengo en el board guardado para las nuevas ahí mismo en el chat se los voy a enviar mi corazón para que lo vea gracias gracias si ya he visto muchísimos videos pero ese yo creo que no he llegado a ese o no lo he visto pero si he visto muchos videos gracias bueno mi corazón ese te lo voy a enviar para que le sepas cómo ponerlo y también ese mismo texto vas a poner en tu página de negocio para cuando la gente entre a esa página también dándole click a tu foto ya en tu puedes mostrar eso así rapidito cuando la gente va a tu página y le da la foto arriba cómo sale también ese texto que ponemos desde eSuite y ya ahí terminamos con eso perdón cómo puedes decir si te vas ve a tu página de eWords ok a mi eSuite no a tu página si fuera como si fuera a firmar un cliente ok entonces me voy rápidamente acá por acá me tengo yo archivadita eso 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 cuando entramos a nuestra página ok y arriba sale nuestra foto oye dale click arriba en la foto donde dice tu nombre acá vean ahí denle click ahí en tu nombre que eso es lo que va a hacer la gente a ver quién eres tú entonces cuando le den click ahí les va a salir el texto este mismo texto y ese mismo texto es el que copiamos y pegamos y esto mismo de influye desde eSuite desde ajustes página web ok mis amores yo les mando el video ahorita gracias a mi corazón gracias a ti este recuerda cada paso cada paso a paso ustedes van buscan en YouTube dice Esteban y ahí van a encontrar todo ok porque bueno acá me salgo en YouTube van a encontrar todo chicas esto ha sido por hoy espero que les sirva de mucho en sus vidas muchas gracias por haberme acompañado y déjenme voy a hacer algo para mi historia rapidito un boomerang pongan su cámara para que hagamos una historia please Jen gracias por tu tiempo porque siempre tocas temas que nos tocan a todas y muchísimas gracias por tu corazón sabemos que toda esta hora que estuviste aquí lo hiciste así nos avisa pues por que le dé el diente saluden no puedo pasar espérenme espérenme yo también quiero este lo siento pero chicas ustedes no colaboran con la cámara entonces ni modo ahí encima todavía me trago manejar tantos dispositivos al mismo tiempo pero bueno yo también quiero yo también quiero yo les envío el video sí por favor pero yo les aviso cuando bueno ok ahí listas bueno díganos hola listo un dos y tres gracias chicas que Dios me las bendiga love you todos bye bye